Preséntale el proyecto, oye mira, estoy haciendo con esto, oye mira, acabo de entrar en un super máster de flipping house con inversores inteligentes, la academia número uno de habla hispana en inversión inmobiliaria. Ellos me apoyan, ellos ya han hecho esto, mira, pum, esto es lo que hacemos. Si te doy hasta mis casos de éxito para que los uses con tus clientes, cuando entras a nuestras formaciones te doy 20 o 30 casas, compradas, reformadas y vendidas, fotos de antes, fotos de después, las rentabilidades. Y si quieres los contratos de ARRAS te los doy también, si yo lo que quiero es que tú consigas el objetivo. Bien, las tres formas de conseguir inversores para tus proyectos inmobiliarios. Sois muy pesados. Mira, esto lo he hablado cientos de veces en webinars, en entrenamientos, en historias, en lives, hasta en vídeos. Y todavía me lo seguís preguntando en los comentarios. Así que bueno, como vuestros deseos son órdenes, venimos con el vídeo que tanto me habéis pedido. Entonces, ¿cómo podemos conseguir inversionistas? Porque parece que es la tarea más complicada. Y creerme, de verdad, yo también pensaba eso, pero es lo más fácil del negocio. Lo más difícil es tener una oportunidad a la que poder acceder y ganar dinero. Eso es lo que quieren todos los inversores del mundo. Hasta yo como inversor. Si tenéis una oportunidad, escribidme en Instagram, que lo vamos a dejar por aquí abajo, y me mandáis la oportunidad. Si es que lo más complicado de conseguir, cómo hacer dinero, una idea maravillosa, con unos valores maravillosos, que aporte un gran valor al mercado. Eso es lo difícil de conseguir. ¿Tú crees que si tienes la idea o tienes la oportunidad, no van a haber personas dispuestas a invertir en ello? Claro que sí. Luego hay un segundo componente que es lo bueno que seas vendiendo esa idea o vendiendo esa oportunidad o demostrando que esa oportunidad es rentable. Pero ahí están, ahí fuera. Pegas una patada y tienes 2.000 inversores. Es muy fácil. Ahora, ¿qué es lo complicado? Demostrar confianza. Y punto número 2, saber lo que estás diciendo. Vender el proyecto. Mira, nosotros tenemos un caso, un alumno, que bueno, ya lo habéis conocido, lo habéis visto, de hecho es mentor ahora mismo en la academia, que es Sergio. Ese tío, la primera vez que yo lo vi ir a una visita sin un puto euro. Porque es que luego dicen, no, pero es que claro, no sé qué, como a mí me dicen a veces, niño de papá, los huevos, niño de papá, los huevos. Pues este señor igual y va a la visita y lo ves en la visita que va con unas zapatillas de correr, con un pantalón de vestir, con una camiseta arrugada, con un chorretón de café por aquí, ¿vale? Y con un PowerPoint en papel, con faltas de ortografía, poniendo habitación sin H y con V, ¿sí? Va a la visita, cierra el trato y llega y me dice, oye César, ya he cerrado el trato. Digo, ¿de puta madre? Dice, ¿sabes lo que pasa? Digo, ¿qué pasa? Dice, que es que no tengo dinero para entrar a la operación. Digo, vale, de puta madre, has hecho lo más difícil, que es conseguir la oportunidad. El tío, con la opción que os voy a contar ahora, se puso a llamar por teléfono una tarde y sacó el dinero para entrar a la operación. Y os lo puede contar él. Y vamos a poner por aquí abajo su Instagram, el de Sergio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre él y otras personas? La primera, que él cree, cree ciegamente en él y confía en que lo puede lograr. Y confía. Y el tío llama y llama convencido y le dice a un tío que le deje 10.000 euros, que va a entrar en un proyecto y dice, y si le dice que no, se ofende y todo. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que no? Yo lo he visto decirle eso a un cliente. Pero eso es echarle huevos, eso es confiar y eso es creer. El problema es que vas, ay, pero es que quién va a confiar en mí, ay, pero es que nadie me va a dejar dinero, ay, pero es que mira qué pena de mí. Pues si vas así, pues obviamente nadie te va a dejar nada, necesitas dos guantazos para entrar al sector. Porque te los van a dar dentro del sector. Entonces eso es lo primero que tenéis que pensar, es que todo está aquí. Es un tema de mindset. Muchísimas veces no hay teoría que valga. Yo te puedo dar toda la teoría del mundo, te puedo contar todo lo que he hecho, te puedo llevar conmigo y enseñar qué hago en mi día a día. Y aún así, no, que no consiga nada porque todo está aquí. Y si tú luego llegas a casa y dices, ah, claro, lo consigue porque es César. Pero qué cojones, yo no soy nadie, yo no soy más especial ni menos especial, yo soy un tío normal, igual que tú. Lo único que me diferencia y por lo que tengo resultados es porque le echo huevos y me da exactamente igual con quién sentarme, qué hacer, dormir menos horas, hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque confío en mí, confío en mi producto, confío en lo que hago. Y esa es la única diferencia, os lo juro. Os lo juro. Palabra de... Palabra de inversor. ¿Ok? Entonces, paso número uno, anuncios ganchos. Esto me habréis escuchado decirlo 200 millones de veces al cuadrado la hipotenusa de la raíz cuadrada de 100. Muchas, muchas, muchas veces. Y todavía hay gente que me dice, ah, pero ¿será que funciona eso de los anuncios ganchos? Pero tronco, compruébalo. ¿Qué te cuesta? Es gratis, te estoy dando una información gratis. Sal ahí fuera y aplícala. Y después me llamas. Eso sí, me encanta que me envíen correos, que me envíen mensajes y me digan, César, me ha funcionado lo de los malditos anuncios ganchos. Y para el que viene y luego me dice, ay, pero es que eso es información falsa. ¿Cómo vas a publicar un anuncio de una propiedad que no existe en internet? Por favor, por favor, que luego te vas de puta. Bueno, esto ya decidí vosotros si ponedlo o no ponedlo. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso? El paso número uno, queremos encontrar un inversor. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar un inversor? ¿Qué es atractivo para un inversor? Vamos a poner un cebo. Tú quieres pescar un pez, pues a lo mejor no lo vas a pescar con un trozo de zanahoria, vas a ponerle el cebo que come ese pez. Ahora, ¿qué quiere un inversor? Un piso bueno, bonito, barato y que esté en mal estado para reformar en una buena zona. Vamos a darle eso. Publicamos un anuncio en Idealista, FotocasaPisos.com, el portal que quieras. Pones un anuncio. Perfecto. Las fotos de Google, de otro anuncio, las sacas de donde quieras o no le pones fotos. No te compliques la vida, solamente pon un anuncio. Perfecto. Te aconsejo que no pongas tu número de teléfono, que siempre pongas un correo electrónico que vayas a usar para esta acción, ¿vale? Porque si no te van a estar llamando y es muy pesado porque vas a recibir muchas demandas, ¿sí? Se te va a llenar el correo electrónico de inversores interesados en comprar la casa para alquilarla o para reformarla y venderla. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué estás buscando? Inversores. ¿Qué tenemos que hacer? Vas al correo electrónico y revisas. Cien correos electrónicos. Me encuentro cada vez que pongo un anuncio de estos. ¡Compruébalo! Antes de pensar, oh, no se puede. ¡Compruébalo! Perfecto. Coges el teléfono y llamas. ¿Por qué? Porque los inversores no van a llegar solos. Claro, es que luego me... No, es que me da miedo llamar. Los inversores no llegan solos. Llamas. Utilizas un guión. Hola, buenos días. Sí, Antonio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Mira, te llamo de no sé qué inversiones. Te llamo porque hace un tiempo te has interesado por una propiedad que teníamos a la venta. ¿Es cierto? Sí, en la zona de... ¡Pam! Le das un par de datos para que vea que es verdad. Sí, perfecto. Mira, te llamaba para saber si sigues en búsqueda. Sí, sigo en búsqueda. Perfecto. Ahora lo que tienes que hacer es saber si quiere comprar una propiedad para vivir él o si la quiere para invertir. Ya tienes el primer filtro. ¿Para qué? Te hago una pregunta, Antonio. ¿Cuál era la finalidad de la compra? No, pues yo quería comprar para vivir. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Ya está. No te interesa ese cliente. ¡Pum! Lo borras. Ahora, ¿y si Antonio es un inversor? No, quiero comprar para invertir. Bien, perfecto. Pues mira, Antonio, justamente te estoy llamando de una consultoría de inversiones inmobiliarias. Nos dedicamos a localizar productos altamente rentables para poder comprarlos, reformarlos y venderlos o comprarlos, reformarlos y alquilarlos. Justamente esta propiedad por la que nos has contactado es una propiedad que teníamos a la venta. Ya se ha vendido. Pero me gustaría poder conocerte y contarte más a fondo cómo podemos ayudarte a obtener rentabilidades en el sector inmobiliario a través de información privilegiada que no es tan idealista. ¿Qué día te viene bien? ¿Miércoles o jueves? ¿Jueves? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. A las 10 o las 11. A las 11. ¡Pum! Cerrado. Te sientas con él y le vendes. Localizarle un producto para invertir. ¿Sí? Esto lo podéis aprender muchísimo mejor en una clase que tengo aquí abajo en la descripción de este vídeo. Haces clic, te registras. Son 40 minutos o 50 minutos de puro valor. Y si quieres más información todavía, entonces nos llamas y te damos más información. ¿Sí? Esa es una forma. Es gratis. No te cuesta nada. La puedes aplicar ahora mismo. Para el puto vídeo. Dale al pausa. Vete a idealista. Pon el anuncio. Vuelve al vídeo. Dale al play. Así es como puedes hacer negocios en el sector inmobiliario. Acción y en este sector y en cualquiera. Paso número 2. Marketing digital. El santo grial de todos mis negocios. Yo no entiendo todavía como hay gente que me dice. Ah, no, pero eso de pagar publicidad en Facebook funciona. No me jodas. Siglo XXI. Que es que no es el pasado. Que es que no es el futuro. Que es el puto presente. Hola, era digital. Estás todo el día con el teléfono en la mano. Viendo memes. Viendo lo que hace tu tía Paca. ¿Por qué no te formas? ¿Por qué no entiendes que tu cliente también está viendo lo que hace su tía Paca? Y cuando estás viendo las fotos de la boda del domingo y dices, ah, mira, estaba todo ciego, mira qué cabrón. Puede aparecerte un vídeo. ¿Cansado de las rentabilidades fugaces o cansado de que te explote la cuenta del broker por invertir en bolsa? Invierte en el sector más seguro, rentable y tangible en el tiempo. Un bien de primera necesidad. Los bienes inmuebles. Haz clic aquí. Es que encima, fijaos, es que ya estamos posicionados. Si es que lo tenemos fácil. Si es que habla de inversión inmobiliaria hasta el tato. Si es que es la mejor inversión que hay en seguridad. Es lo que más confía la gente. Aprovechate de eso. Un anuncio. Vale, ese anuncio te va a una web como esta que estáis viendo aquí. Vamos a poner la web de Caduceum, de CDM. O la de B-Flip, da igual. Un formulario. Simple, sencillo. ¿Sí? Nombre, teléfono, experiencia en el sector inmobiliario, cuánto quieres invertir, qué modalidad de inversión te gusta más, alquiler, flipping house. Perfecto. Clic, enviar. Levantas el teléfono. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, nos has dejado un formulario porque te interesa invertir en el sector inmobiliario. ¿Qué día te viene bien para que hagamos una reunión por Zoom y te contemos cómo trabajamos? Y lo mismo. Le cuentas cómo trabajas y le ayudas a invertir en el sector inmobiliario. ¿Sí? Obviamente, para el que esté diciendo, joder, ¿pero qué le cuento? Obviamente, para eso necesitas formarte. Necesitas conocer qué decirle a un inversor. Necesitas saber obtener rentabilidad en el sector inmobiliario. ¿Ok? Para ello, fórmate. Tienes vídeos en YouTube, tienes cursos, tienes de todo. Y tienes nuestra formación aquí debajo haciendo clic en la descripción. ¿Sí? Tercer paso para conseguir inversionistas. Muchas veces lo desconocemos. Hace poco tuve un caso particular de un alumno que me decía, no, mira, ya me he gastado todo, bueno, he invertido todo el dinero que tenía en rentas. Actualmente tiene, no sé si eran 10 o 12 rentas. Está generando 10.000 euros al mes. Próximamente vais a ver su caso de éxito aquí en YouTube. Y me dice, ya no tengo más dinero. ¿Qué he hecho? He cogido todo lo que he hecho previamente, ¿vale? Y le he ofrecido a amigos, familiares y conocidos la oportunidad de invertir conmigo en este sector. Su sorpresa, ha podido coger, no sé si eran 3 o 4 rentas más. ¿Hay dinero en tu alrededor? Los famosos family office, los famosos capital, amigo. Tengo otro colega, Fede, que estábamos haciendo un proyecto juntos en México. Sus primeros 6 pisos los compró con dinero de familiares y amigos. Hay amigos a tu alrededor que tienen pasta. Y la tienen en el banco parada. Al menos 3% de rentabilidad. Entonces, ofréceles la opción de invertir contigo. Ya tienes otra forma de captar capital. Encima, eres una cara conocida. Ya hay confianza generada. ¿Sí? Entonces, preséntale el proyecto. Oye, mira, estoy haciendo con esto. Oye, mira, acabo de entrar en un supermaster de Flipping House con inversores inteligentes. La academia número 1 de habla hispana en inversión inmobiliaria. Ellos me apoyan. Ellos ya han hecho esto. Mira, pum, esto es lo que hacemos. Si te doy hasta mis casos de éxito para que los uses con tus clientes. Cuando entras a nuestras formaciones, te doy 20 o 30 casas compradas, reformadas y vendidas. Fotos de antes, fotos de después, las rentabilidades. Y si quieres los contratos de ARRAS, te los doy también. Si yo lo que quiero es que tú consigas el objetivo. Y que seas un caso de éxito de nuestra academia. ¿Ok? Entonces, ya tienes tres formas de conseguir capital hoy mismo para este vídeo. Sale ahí fuera, échale un par de huevos y empieza. Empieza ya. Porque el mejor momento siempre es ahora. Y eso ahí viene una frase de puta madre de Mr. Wonderful que era El mejor momento para empezar algo fue ayer. Y el segundo mejor momento para empezar algo es ahora. Bien, entonces si te ha gustado este tipo de vídeos, déjamelo en los comentarios, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chau.